Los saludo de este video son para Susy Linares, Queen Jules, Toca Chloe, Sofía Chang, Katia y por último Kuki Aesthetic. Ya saben mi querido Poito que si quieren un saludo para el próximo video no olviden pedirme el abajito aquí en los comentarios y ahora sí empecemos con este video. ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¿Quién me estará llamando? ¡Oh, es Ken! ¡Hola, Kendra! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi hermosa Kami! ¡Muy bien! ¿Y tú cómo andas? ¡Ay, cansada! ¡Ya terminé mi turno! ¡Ay, bebé, tranquila! ¿Y en la noche no tendrías algo que hacer? ¿Estás desocupada? No, bebé, pensándolo bien, no, no tengo nada por hacer. ¿Por qué me lo preguntas? Ando súper aburrida y quiero hacer una pijamada. Hace mucho tengo ganas de hacer una. Pues dale, en mi casa, ¿te parece? Pueden venir todas las chicas. Obvio, solamente sería pijamada de chicas. ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, me encanta la idea! Yo llevaré la pizza. Ya, pues bien, yo prepararé las palomitas y acá podemos ver algunas pelis. Llamaré entonces a Moni y a Ana Claudia, mientras que tú vuelves a tu casa, claro, y te ayudo. No sé qué haría sin ti, bebé. Muchas gracias, nos vemos luego. ¡Adiós, Kami! ¡Nos vemos! Bueno, es hora de volver a casa. ¡Adiós a todos! ¡Descansen ya! ¡Ya es hora de salir! ¡Oh, hola, Johnny! ¡Hola, Kami! ¿Tienes prisa? Sí, perdona, lo siento. Luego hablamos, ¿ok? Tengo que limpiar la casa, amigos, amigos. Vendré para una pijamada, ¿ok? ¡Te quiero mucho! ¡Adiós! Ok, que te vaya bien. Rayos, estaba a punto de preguntarle... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya! Ahora sí, llegó hora de limpiar. Pero antes de limpiar, voy a poner una buena música. ¿Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé? Una hora después. ¡Ya voy! ¡Hola, mis chicas! Bienvenidas, pasen. Kami, qué bueno verte. Gracias por hacer la pijamada aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya queríamos ver tu nuevo depa! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Me fascina y mucho! ¡Ay, gracias! Bueno, chicas, están en su casa. Pueden dejar sus cosas aquí. Si quieren, vamos a ver mi habitación. ¡Y aquí es! Acá podemos hacer la pijamada. Hay un espacio muy grande. ¡Wow! Está todo muy lindo. Sobre todo, amo la cama. ¡Sí, venga! Vamos a sentarnos por aquí. Bueno, chicas, ya como les dije, esta es su casa. Pueden relajarse. Se pueden poner la pijama. Podemos pedir algo de comer. Lo que a ustedes se les antoje. ¿Qué, chicas? Porque esta es nuestra pijamada. ¡Oh! ¡No esperemos más! ¿Qué inicie esto? Chicas, traje la botella. ¿Qué? ¿Qué pensaron? ¡La botella para el verdadero reto! ¡Niñas, por Dios! ¿Qué pensaban? Supongamos que esto se mueve. Bueno, yo quiero comenzar. ¡Esperen! Se dan cuenta que no tenemos las pijamas, ¿no? ¡Oh, es cierto! ¿Cómo vamos a hacer una pijamada así? Tenemos que poner las pijamas, chicas. ¡Vamos! Bueno, ya que yo quería iniciar... Ana Claudia, dime. ¿Verdad o reto? Mmm, ¿verdad? Di tres cosas que te gusten de tu pareja. ¡Uh! Es muy trabajador, es asombroso y es muy dulce conmigo. ¡Súper! Ahora, ¿quién le toca? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo quiero! ¡Dale! ¡Oh, no! ¡Me apunto a mí! De una, Cami. ¿Verdad o reto? Elijo, ¿verdad? ¿Quién te gusta actualmente? ¿Actualmente? ¡Uh! Nadie actualmente, pero no sé. Solo esperaré a que llegue alguien indicado. ¡A su! Palabras fuertes. Pero fuera de bromas, Cami. Apoyo lo que dices. Gracias, bebé. Ahora me toca a mí. ¡Rayo! ¿Verdad o reto, Mónica? Ya que nadie eligió reto, reto. Me atrevo. ¡Uy! Tengo un reto. ¡Uy! Una buena. Tienes que llamar a Axel y decirle algo como que, oye, le queremos hacer, no sé, un ejemplo. Una broma a Cami, a Kendra. Y de la nada, ¡ah, fuego, fuego! Gritamos, pues, para que él piense que hay un incendio aquí. ¡Qué locura! Pero me gusta. Yo me apunto. Yo también, yo también, yo también. Quiero ver eso. Está bien, chicas. Dejen que me traigan mi teléfono. Y ahora sí. Vamos a hacerlo. ¡Uy! Ya está marcando, ya está marcando, chicas. Mónica. Mi Axel, ¿qué haces? Aquí nomás terminaba la tarea. ¡Ay, qué bueno, mi Axel! ¿Y por qué me llamas? Ah, te llamaba porque queremos hacerle una broma a Cami porque ahorita estamos haciendo la pijamada y ya se ha ido al baño. Y queremos, este, proponerte a ti algo. Si es que no puedes ayudar en una broma tipo telefónica. ¿Nos quieres ayudar? Pobre Cami, pero sí, sí, claro, las ayudo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mónica, Mónica! ¡Corre! ¡Ah, se la ayuda! ¿Cómo que se quema la casa? ¡Mónica, Mónica! ¡Mónica, a ver! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡No puedes! Tranquilo, tranquilo. ¡No se pasen, de verdad! ¡Sí me asusté! ¡Voy a colgar! ¡No puede ser! ¡Soy yo! Se le escuchó demasiado enojado. Sí, no fuiste la única. ¡Chicas, se está oscureciendo! Mejoramos a la fogata y olvidemos que esto pasó. Luego lo haremos con él. ¡Vamos, chicas! ¡Ay, se me ocurre una venganza, de verdad! No me quiero quedar así de brazos cruzados. Y creo que ya sé a quien puedo llamar. ¡Alguien muy grande! ¡Llegó la pizza! ¡Ay, qué rico, por fin! ¡Ábrela, ábrela, vamos! Una para mí y otra para... ¿Qué? ¿Por qué hay un borde? ¡Eso no tiene sentido! ¡Que no nos dejes de tontas! Es obvio que fuiste tú, no estás haciendo otra broma. ¿Qué? ¿En serio me crees capaz? Yo no jugaría con esto. ¿Qué? ¿Por qué dice gel? ¿Qué no gel es ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué está esto en esta caja? Oye, oye, tira eso. Puede ser que esa caja esté maldita, no sé. ¡Ay, no, 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 no! ¿Por qué se apagó la chimenea, chicas? Solamente fue el viento, ¿quién sabe? ¡Eso, esto no fue el viento! ¡Chicas, chicas! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Cortinas, las cortinas! ¡Ay, oye, me asustas con la pizza que tiraste al suelo! ¡Ay, perdón! ¡No, es momento de disculparse, Ken! ¿Qué estará pasando? ¡Toy chivalos! ¡Lo grabé todo! ¡Uzi, Uzi! ¿Axel? ¿Qué haces aquí? ¿Tú hiciste todo esto? Sí, tenía que darles un poco de su propia medicina. Además, ustedes me asustaron. Se los juro que pensé que algo les había pasado en el incendio. ¡Ay, mi Axel! Lo sentimos mucho, en serio. No debiste hacerlo. Yo me disculpo más. Fue mi idea. Yo le reté a Mónica a hacerlo. ¡Ay, qué lindas palabras! Pero demasiado tarde. Ya las asusté. ¿Qué pasa, Zack? Bueno, oye, ¿qué pasó todo esto? ¿Les parece si nos sentamos alrededor de la fogata? ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero malvadiscos! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal!